La Municipalidad de Santa Rosa de Lima continúa con la ejecución de proyectos de pavimentación de algunas calles de esta ciudad. Sí, la verdad es que no hemos parado de trabajar, la verdad es que iniciamos mi gestión como alcalde. Este periodo hemos estado trabajando, no hemos parado a pesar de los problemas que hemos tenido. Tuvimos la emergencia, ahí sí nos tocó porque la ley no permitía trabajar unos días, pero nomás pasó y ya se permite trabajar. Estamos haciendo muchos proyectos, creo que en la historia de Santa Rosa de Lima nunca habían tenido, ahorita son nueve proyectos que tenemos ejecutando al mismo tiempo, creo que nunca se había dado y seguimos trabajando y hay muchos proyectos más por hacer. Ronnie Lazo mencionó sobre el avance del proyecto de la calle que conduce en el sector del obelisco hasta la colonia Los Santos. Sí, la verdad es que estamos trabajando en la Santa, un proyecto bastante grande que estamos haciendo. Ahorita pues entre la comunidad y la municipalidad están poniendo lo que es las aguas negras, creo que eso nos ha parado un poquito para tirar lo que es el asfalto, pero sí, es un proyecto que va bastante avanzado, un proyecto muy grande y muy importante la verdad para el municipio, ya que es una calle pues que a diario pues muchas personas visitan esa zona, así como los que viven en Cantón San Sebastián, son tres colonias también las beneficiadas ahí, es un proyecto como te digo que es grande y muy importante para el municipio. El alcalde también se refirió sobre la paralización que se tuvo del trabajo de concreteado en la calle de Cantón Achorrera. Mira, yo sé que en tiempos de campaña todo se da y yo no voy a esconder nada de las cosas, si hay algo que se está haciendo mal pues somos humanos, se falla, si yo soy el culpado lo pido disculpas, si no pues también tengo el derecho de aclarar qué es lo que ha sucedido, pues por ahí estoy mirando en diferentes medios que están publicando lo que es un proyecto que hemos hecho en Cantón Achorrera, quiero decirles que como tenemos tantos proyectos al mismo tiempo no los podemos hacer por administración, se le dio a una empresa ese proyecto y la empresa pues ha quedado mal, porque en eso verdad vamos a decir las cosas como son, ha quedado mal porque el proyecto ha fallado pues no es lo que nosotros le pedimos, así es de que decirle verdad al Cantón Achorrera que no se preocupen que nosotros vamos a tratar que el proyecto quede bien y a las personas verdad que no hayan de qué criticar decirles pues que sigan visitando los otros proyectos, verdad, me gusta eso que lleguen a los otros proyectos y van a ver la calidad con lo que lo estamos haciendo y la cantidad de proyectos que estamos haciendo, así es de que desde que iniciamos hemos trabajado, hemos hecho muchos proyectos, como te digo nunca en la historia, Santa Rosa de Lima estaba llevando nueve proyectos al mismo tiempo y ya vamos a iniciar otro, claro que siempre me gusta informarle a la población hasta que ya iniciamos, porque no me gusta a veces adelantarme por una u otra razón, se tardan o nos tardamos alguna documentación en algo y ya las personas comienzan a decir o que nos hemos robado el dinero o que no se va a hacer el proyecto y la verdad es que hemos trabajado con transparencia y cuando decimos que vamos a hacer un proyecto es porque ya contamos con los recursos para hacerlo. El Edil de Santa Rosa de Lima aseguró que busca hacer proyectos de calidad que sean duraderos y de mucho beneficio a la población de Santa Rosa de Lima. Con edición de Giovanni Velázquez, informó para Canal 15 Moisés Paniagua.